Desde este domingo, el Auditorio Municipal Carlos Cano puede ser utilizado en cualquier época del año gracias a la nueva cubierta con la que se ha dotado al recinto. Se multiplican así las posibilidades de este importante espacio escénico para gines. Ello es posible gracias a la colocación de una estructura de pilares en todo el espacio, soportando la parte perimetral fija de chapa blanca lacada y la membrana textil de la desmontable que cubre la zona del graderío, una cubierta que puede ser retirada durante los meses de verano para seguir utilizando el Auditorio también al descubierto. Estos trabajos han sido realizados por la empresa CEA, habiendo sido diseñada la cubierta por ND Arquitectos. Una vez concluidos, desde el Área de Obras y Servicios del Ayuntamiento se ha desarrollado la fase final de adecentamiento. Así, esta jornada inaugural comenzó con el descubrimiento de placa a las puertas del recinto a cargo del alcalde de Gines, Manuel Camino, y del delegado de Obras y Servicios, José María Guerrero. Ya en el interior y ante una amplia presencia de público, comenzó el acto. Juan Carlos Gómez, de ND Arquitectos, explicó a los asistentes los detalles técnicos de la nueva cubierta, animando a la ciudadanía a disfrutar del espacio. Al final, lo que intentamos hacer, en la medida de lo posible, fue conservar prácticamente toda la composición que anteriormente tenía el edificio. Por lo tanto, esa idea de público sentado y público por la parte superior, deambulando, creando diferentes usos, la gente aquí abajo está sentada, la gente ahí arriba está tomando algo, va hacia los baños, etc. Intentamos que en todo momento fuera compatible con la cubierta que diseñáramos. De ahí que la ubicación de los soportes en el lugar donde están, están ahí ubicados no solo por consideraciones de tipo técnico, sino por consideraciones de tipo funcional. Ahora el edificio está terminado y se entrega. Si al final no se programan eventos suficientes y los usuarios no acuden al edificio y hacen que éste forme parte de vuestras vidas o de sus vidas, nuestro esfuerzo no habrá servido para nada. Así que, por favor, les animo a que a partir de ahora usen este edificio. Muchas gracias. La instalación de la cubierta ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado en su día por el Ayuntamiento con la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. De un presupuesto de actuación de 299.278 euros, la aportación autonómica ha comprendido el 80%, por lo que el coste para el consistorio ha sido únicamente del 20%. En su intervención, el primer edil hizo hincapié en la importancia de potenciar las posibilidades de un espacio hasta ahora infrautilizado, ya que su uso se veía limitado a los meses de verano al ser un recinto al aire libre. Finalmente destacó que Ginés continúa evolucionando y transformándose a pesar de la difícil situación económica. Era algo que Ginés venía reclamando. Ginés no tenía un espacio que albergara a más de 500 personas. Ante los fenómenos climatológicos adversos, muchas veces se tenían que suspender actividades. Con este auditorio hemos conseguido que eso ya no vuelva a ocurrir. En pocos días Ginés ha ganado muchos espacios para el disfrute de la ciudadanía. Y como bien dice la placa que hemos descubierto ahí fuera, ahí no hay protagonismo político de ningún tipo. El protagonismo lo tiene el pueblo de Ginés al contar con un nuevo espacio para que podamos disfrutar de los actos que se programen desde el ayuntamiento, pero también desde las diferentes entidades que viven en nuestro pueblo, que hacen sus actividades en nuestro pueblo. El broche final al acto lo ponía un completo concierto de marchas profesionales que corrió a cargo de la banda municipal Cristo del Perdón de la Rinconada y la banda municipal de música de Ginés, que interpretaron un buen número de marchas profesionales ante todos los asistentes. Ambas agrupaciones recibieron una placa en señal de gratitud. Al final de la junta de del acto, los asistentes pudieron disfrutar de un servicio de Ambigu a beneficio de la asociación Patronísimo San Ginés. Con todo ello se moderniza y adapta un espacio creado a finales de los 80, que ya nació con uso limitado y que ahora se puede disfrutar, haga frío, calor o aunque llueva.